Oscar de Jons Y tus sentidos se agudizan con la música Que caigo y no caigo, vengo bien arreglado ¡Que se escuche un rito mexicano! No tengo ni traigo dinero, vas a ir tomando 1996, empieza la historia Nace un estilo único, un estilo diferente Nace el estilo potosino presente de los caciques Los caciques de San Luis Potosí Todos con un mismo propósito Llegar a tu corazón con sus corridos Con sus canciones Voy a disfrutar la vida, voy a gozar de la gente Y un poco de amor para llegar a los enamorados Ya se acabó el amor sin darnos cuenta Con el estilo potosino presente llegan a ti Aquí y ahora Los caciques de San Luis Potosí Ubaldo González Ubaldo González Florencio Martínez Acosta Julián Acosta Raúl Acosta Saúl Acosta Ellos son Los caciques de San Luis Potosí El estilo potosino presente Los caciques de San Luis Potosí Caciques de San Luis Potosí Caciques de San Luis Potosí Felicidades a la quinceañera Avienten un grito mexicano muchachos Una fiesta ranchera Se me mete en la cabeza Arriba un buen pachendón Ya viene el fin de semana Haremos algo perrón Están todos invitados No se ocupa invitación Habrá música de banda Grupo Norte Yo también Quiero verlos bien alegres Que todos anhelen al cien No se me queden dormidos Que vamos a amanecer Es una fiesta ranchera No esperen ver tantos lujos Pero sí lo necesario Para darle gusto al gusto Con tequila y con cervezas Brindaremos todos juntos Brindaremos todos juntos Ese grito no se oye muchachos Caciques de San Luis Potosí Que se prenda bonito Llegaron los juniors Dice Estamos bailando, bailando Música Llegaron los juniors, llegaron al rancho, llegaron del norte, bailando guapangos, vienen arreglados, chamarras de barca, camisas de cuadros, y con sus tejadas, vienen preparados, pa' lo que se ofrezca, tomando de todo, escal y cervezas, con unas gorritas, eso es lo que cargan, pa' bailar con ellas, en esta marcha, Bailen y bailen y bailen todos, bailen y bailen este guapango, un suenecito para los juniors, vienen llegando del otro lado, bailen y bailen y bailen todos, bailen y bailen este guapango, un suenecito para los juniors, suene bonito ese zapateador Música Música Y arriba la sauceda de Guanajuato, muchachos, arriba las mujeres solteras, arriba los guapangueros, como suenan los caciques, para ver, que se prenda bonito Música El estilo potosino presente Música Música Avientese un grito mexicano, muchachos Música Música Un saludo para los pitujos Música Y arriba las cervezas Música Que caigo y no caigo, delingo y vino arreglado, llevo unas tineserías, en el vicio del trago, de las cervezas no me hacen, por el alcohol del pesado, el moza y el chivato y el pichi, de las tres tumbas Música Todo por una vieja, y alcanza porque ando así, pues me dejo por un compa, que de ser mis putosí, que pa' mi no vale nada, pero pues para ella sí Música 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 Que no me caiga el ánimo, muchachos Música Esta tristeza que he traído, es más fuerte que el mío El loco sólo me ayuda a ponerme lloros como si fuera un hijo Si yo tuviera dinero, esto no hubiera pasado Anto puedo asegurar que ya está conmigo, se hubiera pasado Ahora soy el mirado, así me dice la gente Tal vez ese es mi destino, va a dar lo dicho bien, pero yo siento Ahora soy el mirado, así me dice la gente Tal vez ese es mi destino, va a dar lo dicho bien, pero yo siento ¡Avientes un grito, muchachos! El estilo potosino presente Arriba los borrachos Arriba Guanajuato ¡Coboles Zapatea! ¡Que se escuche el tatuanazo! ¡Aviéntense un grito, muchachos! ¡Que siga la polvadera! El estilo potosino presente ¡Coboles Zapatea! 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 ¡Coboles Zapatea La cagua no está de moda, yo me la estoy curando Aquí con todos mis compas, al ritmo de este guapango Agárrame chiquitita, que el baile me está mareando O será esta caguanita, que ella me está emborrachando Agárrame por la espalda, y no me dejes caer Mira que si yo me caigo, igual tú te caes también Y échate un paso adelante, y la regresa para atrás De caguanita es el nuevo estilo para bailar Uno cruzado a la izquierda, a la derecha de la De caguanita me hecha otro pegue y sigo parado De caguanita me hecha otro pegue y sigo parado De caguanita me hecha otro pegue y sigo parado De caguanita me hecha otro pegue y sigo parado Para Pedro Tapia, José Riveles, Miguel Ángel García, Juan Pablo García Gracias a la gente de Dallas, Texas Buenas tardes, noches, de fiesta mexicana De fiesta de 15 años Por ahí, especialmente para toda la gente de la Sauceda Que aquí andamos, bastante música el día de hoy Y los saludamos a todos los calegas A Marco, Ávila, y a mis amigos de Indomable, de Cedral Y por supuesto a la música del estilo potosino presente De los caciques de salud, muchachos Arriba la cerveza, los que estamos pisteando Yo soy el muchacho alegre Si señor Vamos a cantar, que se oye Que se ve el ambiente de Guanajuato Vamos cantando, muchachos Yo soy el muchacho Con mi botella de vino Arriba la botella de vino, muchachos Y los caciques tocando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Si señor El estilo potosino presente Con los caciques de salud Con los caciques de salud Y están aquí presentes Hasta los autores de Guanajuato Con los caciques de salud Si quieren saber quién soy Vengan les daré una prueba Jugaremos un conquillado Con esta baraja nueva Con esta baraja nueva Y están cantando Versos del muchacho alegre Avientenme un corrido A mis caciques Se llama el huerfanito Así que es de San Luis Potosí Pura Guanajuato La Sauceda San Diego de la Unión Y San Luis de la Paz Si señor Diosito Diosito tú que me miras Con el corazón herido A mis padres recogiste Y me he quedado solito Para la gente del pueblo Solo soy el huerfanito Apenas tengo diez años Y mi vida ya es un martirio Traigo una herida en el alma Siento que acaba conmigo Mi padre Mató a mi madre Creo que yo fui ese motivo El mero dos de noviembre La muerte andaba en el aire Papá y mamá discutían Conmigo querían quedarse Como ya se habían dejado Conmigo querían tratarse Avientenme un corrido Vámonos pa' Guanajuato El estilo potosino presente Fabio Rosita del Ranchito de Banda San Miguel de Allende Guanajuato Se llame los hormigueros Bailamos guapango Que se prenda Para los cremas 13 De parte de Jesse González Y Juanito Guerrero Ahí la enviamos Todo brincando Y bailando Y zapateando Que se levante la polvadera Hacia los hormigueros Más que el Museo Guerrero Más que el Museo Guerrero Más que el Museo Guerrero Y ya se murió mi ceguera Y ya no quería comer Había crecido hormigas, estaban escasas y fue de faller Tenía una refrigera Que de emergencia guardé Las acabé de escogelarlas y después de un rato se las vi a comer Se las terminó San Florio Toda la parra se terminó Y cuando ya mi fracaso a los treinta segundos me las escupió Y ya no tomo más que cambiar A buscar líneas que pueda liar Pero hermano nomás me cansé No encontré nada triste que dé Música Así que este es el mismo posible Música Y con su lengua de afuera ya sin energías para caminar Música Y comenzó fuerte esto se Música Y ya se murió mi ceguera Y ya se murió mi ceguera Y ya se murió mi ceguera Música Ya lo fuimos a enterrar Música Y ya se murió mi ceguera Música Y ya se murió mi ceguera Y ya se murió mi ceguera Felicidades para toda la gente Para Pedro Tapia Josué Riveles Miguel Ángel García Juan Pablo García Joel García De parte de Cipollo En Dallas, Texas Les enviamos un saludo a toda la familia De parte de su mamá Gisela Otero Las saludamos con todo gusto Y cariño para ustedes El muchacho alegre El cardoso El gallino El güero El more La familia Belén Desde Villa de Reyes De Saucena, Guanajuato Ya no tengo ni traigo dinero Se llama la pena maldita Muchachos Avientese un grito Así que es de San Luis Potosí A ver si se me sabe A ver Ya no tengo ni traigo dinero Pa' seguir tomando Esta herida Que traigo en el alma Me sigue sangrando Los amigos que andaban conmigo Ya todos se fueron Solamente me acompaña uno Y es el cantinero 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 Sirva mal de todo Mañana le pago Esta noche Esta noche le juro A mi amigo Me pongo bien Me hago El borracho El borracho Me dicen A diario Que a mi me critican A ver como dice Y es que ellos No saben Que traigo Una El estilo potosino Presente Conmigo El dinero El dinero Sirva mal de todo Mañana le pago Esta noche, le juro mi amigo, me pongo bien brillado El borracho me dice el diario, y a mi me critica Y es que ellos no saben que traigo A toda mi raza que viene de la Unión Americana Se llama Ruferos, muchachos, aviéntese un grito A los Chávez y a la raza de Chivato, muchachos ¡Salucita! Así que es de San Luis, porosí Al saber de estos amigos, hacer corrido a la mente me vino Pa' cantarle a dos hermanos que son mis paisanos y son potosinos Como pobres se encontraron, muy chicos dejaron su rancho querido Se fueron al extranjero a buscar dinero y hacer su destino Con valor y desafío, cruzaron el río, retando a la muerte Pero esos grandes amigos ya iban decididos a cambiar su suerte ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría que son dos que empezaron barriendo y juntando clavos? Ahora son los meros 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 De oficios roferos y un mal destacador A todos los meros meros A todos los roferos de Guanajuato A todos los roferos de Guanajuato A todos los razas de la vacadora de los Estados Unidos ¡Sí señor! ¡Vámonos pa'l norte! ¡Vámonos pa'l norte! ¡Vámonos pa' Chivato, muchachos! ¡San Isidro de la Estancia y de San Pablo! Y así que es de San Luis, porosí Y ahora la cosa va en serio Fue tomaron su imperio ¡Ay, ay, en Dalas, Tejas! Los gringos son nuestros clientes Y de mi trabajo nunca tendrán quejas Ahora que ya están arriba Disfrutan la vida y todo lo que han hecho Hoy sobran lo que faltaba Cuando ellos andaban labrando el barbechón Manejaban bien las escuadras Zona en la cintura Y cien en un techo Tienen un montón de amigos por techo y nido Son hombres parejos Hoy la pobreza es historia Lograron la gloria con fe y valentía Ahora son los meromedos Y oficios roferos Disfrutan la vida La sabrosita de Austin Ya se la sabe el Guapango En estilo cotocido Que se prenda bonito la Sauceda muchachos Para Rosita de los Hurdes ¿Está bien? Chivatos Chivatos Chivato Arriba Guanajuato La sabrosita de Austin, dice A la familia del Charco y al Rayo Todo bailando Saludos para Romerillos de Victoria, Guanajuato Que hayan apisteado Saludos a la familia Guerrero del Charco Y Juan Gallo de Houston, dice Ahora para el ranchito de banda Vamos a bailar Aquí les traigo la historia de una chica muy bonita Si la quieren conocer, le diré donde radica La he encontrado yo por favor, también se pase por dentro Aunque viajas por malas, pero también 100% Mucha gente la conoce, que es sabrosa y muy bonita Que por viento mexicano, le llaman las algositas Es alegre y nos cerraja Le gusta andar de parranda Le gusta bailar guapangos para que se alegre el alma A la página de aquí si hay bailes de San Luis de la Paz Presentes Y vámonos pa' en ramadas muchachos El estilo potosino presente También sabe echar tortillas También sabe echar tortillas Dicen que le gusten ranchos También come tajitos Con cebolla y con cilantro No le gusta presumir Ni se aprieta pa' bailar Pues hace la sabrosita con todos a todo dar Si la quieren conocer Busquenla de estas ciudades No se van a arrepentir Pues se la pasan los bailes Le gustan las amistades No le importan las envidias Ella sabe que es bonita Solo goza de la vida Salud de la Paz, Guanajuato Familia Suárez Saludamos Salud pa' los santoriegos de Llano La raza del Chivato Ranch Tíralo Vámonos pa' el Terreros Ahí están compañeros La racita del Vergel Y de las adjuntas Ahí nos saludamos Se llaman Mecostaleo Y Mecostaleo Son guapangos Rancheros al estilo potosino Pa' toda mi raza de Guanajuato ¡Aviéntese un brito muchachos! ¡Que se traen da con un guapanguito! ¡Ahora que anda contento! Es un guarito guapangos Pa' bailar y zapatear Que se llama Mecostaleo Y aquí le vengo a cantar Mecostaleo 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 ¡Ahora que mecostaleo! ¡Mecostaleo! ¡Es para bailar muchachos! ¡La música alegre! El estilo potosino El estilo potosino El estilo potosino presente Me puse a hacer un negocio Comienzo a devolver Y todo lo que vendía En vez de ganar perdí Mecostaleo 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 No le de negar Mecostaleo Mecostaleo Pues todo lo que planeo Todito me sale mal Esos cremas ¡Qué bonitas zapateas muchachos! ¡Que se levante la polvadera! Me fui con mi novio al baile Y al comenzar a bailar Me dio un maldito calambre ¡Ay, qué vergüenza vine a pasar! Y mecostaleo 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 No le de negar Y mecostaleo Mecostaleo Pues todo lo que planeo Todito me sale mal Solo con la raza de atracciones De los burdes Ustedes nos pisqueando Y nos presentes esta noche ¡Qué bonito bailan muchachos! La raza descendieron de la unión Saludos para la raza de Ovejas Saludos para los Chaves Y la raza de Chivato ¡Nomás porque soy alegre! No más porque soy alegre Por ahí me andan criticando Piensan que soy un huevón Que me la paso de vago Pero tengo mis negocios Pues ¿de dónde creen que trago? Me miran en la parranda Gastando mucho dinero Pero para poder ganarlo También me ha sudado el cuero No me lo gano dormido Tampoco en un macetero Los años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Para no perderme de nada Para el melchor Puro San Diego De la Unión, Guanajuato ¡Qué buen palito! ¡Sí, señor! Acá me nacito de la sauceda Que está pisteando Y a los que andan contentos Desde el 12 de diciembre Y le van a parar Hasta el 6 de enero, muchachos Es la música alegre Y la quinceañera Quiere guapangos ¡Que se levante la polvadera! ¡Arriba las mujeres Que se vinieron sin el novio, muchachas! Ahí van a salir en el video Palmorza y al Chivato Y al Chávez, compadre Queremos que todos bailen Al estilo Potosino Un saludo para Carlos de la Rosa De parte de sus hermanos ¡Vamos a bailar guapangos! ¡Me quedé bien dormido! ¡Dice! Un saludo para el Chávez Y la base de Chivato Fracciones de los Urdes Arriba los cremas, 13 Un saludo para el gris Y el trófilo que se encuentra En San Antonio, Texas ¿Cómo le baila? Temprano llegó el patrón En el directo Pues ¿qué pasó? Con el encargo que te he pedido Disculpele a ustedes, señor Lo que pasó Que se embriago Y está bien crudo Así que tan pedundo Pues ¿qué tomó? Este pelón Que lo dejó tan moribundo Tomaba puro Red Bull Y lo cubrió Con un tequila Y unos pericos Ya súbanlo pa' la troca Súban la merca Yo me la llevo Hasta la frontera Y suban este pelón Que se las pone con unas chelas Palmano y el Uri De San Pablo Flavino Manzales Lo buscan ahí en el escenario Para que se presente Papá de quien se quiera A don Flavino Lo buscan acá en el escenario Se llama Me cargó el payaso Una historia que pasó Ahí en un cariteo Ahí por los rongos De salir Potosí Aquí se la cantamos Muchachos Y dice Que le bailen Que le bailen todos Vámonos pa' la sauceda Guandacuato El estilo Potosí El estilo presente Contento pero tranquilo De un cariño regresaba Quien esperaba mi vieja Despierta en la madrugada Al verbo cambió su cara Me barría con la mirada Al verbo de mi camisa La traía color enviada Se puso como una fiera No aceptaba explicaciones Que así me echaban pa' afuera A puritos, a ventones Yo le pedía que me oyeran Verme en sus confusiones Que como lo vino Barrera No querían tener razones Ya tenía ganas de bailar Guapango Entenderme cuando alguien Me dio un sillazo Yo le brindaba enojado Esta si no te la paso Que me le brindó el tipo Y con fuerza que lo abrazo Rodamos los dos al suelo Y entre porrazo y porrazo Me di cuenta que yo andaba Peleando con el payaso Seguro estoy que mi historia No la creyó para nada Yo creo que el payaso Soto Me grito bien enojada Yo les pido que se cuiden A todas mis camaradas Porque no pelear con ellas Si ya está de la patada Quería seguirle explicando Pa' que entendiera mi caso Pero se metió a su cuarto Y se arrojó con un portazo Aferrada a su cabrillo Ya no quiso hacerme caso Como bien dice el dicho A mi me cargó el payaso Por el estilo potosino ¿Cómo le zapatean muchachos? Bailando, 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 bailando Chúpale, chúpale Guapango, nuevecito dice Para todos los Juárez De la presa del gallinero Los que radican allá en Texas Zapateando, zapateando Vamos a curar las penas Y quitarnos el estrés Vamos a chupar Todita la noche Hasta amanecer Que le dice mamacita Y decidas a tu querer Con la vecina Que también chupa muy bien En la calle o en la cocina En la sala o en el comedor En el carro En cualquier parque Puedes chupar Sin temor Chúpale, chúpale, chúpale Chúpale, chúpale Hasta que se acabe toda Vamos a escondida Chúpale, chúpale, chúpale Hasta que se acabe toda Si el tequila o este roteza Que nos quede ni una gota ¡Aviéntense un grito, muchachos! ¡Cómale, zapateón, muchachos! ¡Que se escuche el taconazo! ¡A ver si pueden bailar los de Guanajuato! ¡A el estilo potosino! ¡El estilo potosino presente! ¡Que se escuche el taconazo! ¡Ay, papeliquín! ¡Que también baila! ¡Ese grito no se oye, compadre! ¡Arriba Guanajuato, sí, señor! Muchas gracias por acompañarnos a bailar Trae mucho ambiente los muchachos Agárrense de las manos, las manos, agárrense de las manos ¡Se me ha pasado el tiempo! ¡Se me ha pasado el tiempo sin siquiera notar! ¡Que hoy se cumplen quince años! ¡Que el día en que tu presencia ¡Alumbró mi existencia y bendijo este hogar! ¡Siento que hace un ratito que te arrullé en la cuna! ¡Que te enseñé la luna y que dijiste mamá! Hoy pareces princesa Hoy pareces princesa en un cuento de magia El recuerdo y nostalgia me hacen tartamudear Ahora ya te sonrojas Si te digo mi niña Si mamá te acariña Tratas de disimular Y me pongo celoso Cuando no hablas conmigo Vuelve a por tus amigos Empiezas a cambiar Mi pequeña princesita Mi pedazo de cielo Cuando fue que creciste Que ni cuenta me di Más sabes una cosa Cualquier pena o desvelo Es simplemente nada Porque te tengo a tiempo La muñeca de trapo Que jugabas a diario Sola está en el armario No la has vuelto a sacar Y el librito de cuento Que de noche leía Hace ya varios días Lo has dejado de ojear Hoy deseo con el alma Que cumplas tus anhelos Que te rendiga el cielo En este día especial Y perdóname mi niña Si hay agüita en mis ojos Creo que aparte de grande Me hice sentimental Y perdóname mi niña Si hay agüita en mis ojos Creo que aparte de grande Me hice sentimental El aplauso para la que se viene Para su mano Y que le hice esta gran fiesta Muchas gracias Se quedan con los indomables Te deseará Me hicisteis el amor Te deseará Te deseará Te deseará ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.